Voy a tomar un vaso de agua. ¿Cuál es el problema? Si me pongo ahí, ahorita tengo que utilizar el cubrebocas para comprar un vaso de agua. El cubrebocas va a tener que traer cosas de allá para acá. No me puedo usar el cubrebocas. Y ya voy de salida porque es una farsa de Dios. Andrés Manuel López Obrador no lo utiliza. Pero eso va a tomar. No, y yo lo mando en mi cuerpo. Si yo me siento ahí, a ver, si yo me siento ahí, lo puedo... ¿Cómo voy a comer? A ver, si compro un helado, ¿qué hago? A ver, te pregunto. Espérame tantito. Ajá. ¿Use el cubrebocas? No lo voy a utilizar, es mi cuerpo. Si quieres, utilízala tú. Yo mando en mi cuerpo. Voy a salir, voy a salir, voy a salir, voy a salir. Mira, el uso del cubrebocas es obligatorio. ¿Cuánta recomendación ofrece su heladito? Carlos Slim no utiliza cubrebocas. Andrés Manuel López Obrador no utiliza cubrebocas. ¿Está aquí esas personas? Yo mando en mi cuerpo. Yo mando en mi cuerpo. Si yo voy al café, no me piden cubrebocas. Si compro un helado, no me pides cubrebocas. Ok, ¿cuál es el punto? Si yo me pongo ahí, no utilizo cubrebocas. O sea, si yo voy a irmeciendo, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es su raciocinio? ¿Cuál es el raciocinio? ¿Cuál es el raciocinio? Me revisaron la temperatura. Ahí le va, ahí le va. ¿Saben cuál es la situación aquí? ¿Qué tal? ¿No es? Toda la persona aquí está preocupada por su salud. Es una fraude. Carlos Slim es un farsante. Y Andrés Manuel Pazobrador, ningún presidente utiliza cubrebocas. Yo ya voy de salida. Yo ya voy de salida, viene a comprar, no lo voy a utilizar. ¿Me salvo o me saca? Como como uses. Pero no lo voy a utilizar cubrebocas porque es mi cuerpo. Porque es mi cuerpo. Me checaron la temperatura. Yo mando y decido mi cuerpo. Si tú te quieres invitar o poner el bozal. Si te quieres poner el bozal, si te quieres poner el bozal, lo puedes utilizar. Pero yo soy libre y soberano. Andrés Manuel Pazobrador no lo utiliza. Porque es una farsa. Es un fraudulento. Carlos Slim, Carlos Slim. Sí, y yo te digo también. Y Carlos Slim, Carlos Slim, Carlos Slim, que estuvo en Washington, no lo utiliza. Porque es una farsa. Si me voy a Starbucks a aceptar, no me lo pide.